Con este merequetengue, con este merequetengue, le canto a las mujercitas A las guapas a las feas, a las guapas a las feas, las flacas y las gorditas Porque todas ellas tienen, porque todas ellas tienen, unas cosas muy bonitas Que saltan más a la vista, que saltan más a la vista cuando están arregladitas Unas las tienen caídas, y otras levantaditas, otras de plano costizas Pero para todo hay maña, yo no sé qué estén pensando Me refiero a las pestañas Y tienen otra cosita, y tienen otra cosita, que trae locos a los hombres Una cosa muy bonita, una cosa muy bonita, y no es para que te asombres También la trae por delante, también la trae por delante, nos encanta su sabor Y es algo muy importante, y es algo muy importante, para eso del amor Una la tienen redonda, y otras ovaladitas Algunas la tienen grande, y otras la tienen chiquita Yo no sé qué estén pensando Me refiero a la boquita Y no sea mal pensado, Rodeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!